MÉXICO, NOTIMEX Guión Este jueves el Frente Número 7 será reforzado por una nueva masa de aire frío, la cual originará un nuevo descenso de las temperaturas y potencial de lluvias sobre el norte, noreste y oriente del territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. El organismo agregó que además se espera vento de norte con rachas superiores a 50 kilómetros por hora, km barra h, en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Para hoy se prevé descenso de temperatura en el noroeste, el norte, el noreste y el oriente del país, se estiman para la mañana valores de 0 a 5 grados Celsius en las sierras de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Por la tarde, se registrarán temperaturas de 35 a 40 grados Celsius en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También se localizará una débil onda tropical en el suroeste de las costas de Jalisco, sin efectos significativos sobre el país. En cuanto a lluvias, el SMN indicó que para este día se esperan tormentas fuertes en regiones de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Protosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Tabasco y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Estado de México, Ciudad de México, Plaxcala y Morelos. El pronóstico por regiones, el organismo de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, indicó que a la península de Baja California se registrará cielo mayormente despejado, con lluvias aisladas vespertinas. Ambiente caluroso y viento del noroeste de 20 a 35 kilómetros por hora el Pacífico Norte espera cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas y actividad eléctrica en Sinaloa y Sonora. Ambiente caluroso durante el día y viento de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora en la región. En el Pacífico Centro el cielo permanecerá medio nublado con intervalos de chubascos vespertinos en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora en la región. Para el Pacífico Sur se prevé cielo medio nublado con tormentas puntuales fuertes vespertinas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, acompañados de actividad eléctrica. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora. Se estima para el Golfo de México cielo medio nublado con tormentas puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Tamaulipas y Veracruz, e intervalos de chubascos en Tabasco. Se pronostican bancos de niebla dispersos en Tamaulipas y Veracruz, ambiente frío por la mañana, evento de norte con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. La península de Yucatán mantendrá cielo parcialmente nublado con intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica en Quintana Roo, ambiente caluroso y viento del este, y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora. El pronóstico para la Mesa del Norte es de cielo nublado con tormentas puntuales fuertes en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, e intervalos de chubascos en Durango, Zacatecas y Aguascalientes, ambiente cálido durante el día en gran parte de la región, con vientos de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora. En la Mesa Central predominará cielo medio nublado con tormentas puntuales fuertes despertinas en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla, acompañados de actividad eléctrica, así como lluvias aisladas en Tlaxcala y Morelos, bancos de niebla en zonas montañosas, y ambiente cálido durante el día, y viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas que pueden superar los 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta.